¿Qué pasó? ¿Llegó papá? Hola. Dale un abrazo a papi. Te llevas mi... Te llevas mi de esta mandí. Ayúdame. ¡Ya llegó! ¡Hola! ¡Yay! ¡Enséñale! ¡Uno, dos, tres! ¡Ayúdame una bolsa! Este fue mi hijo. ¡Vean! 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 ¡Enséñale! ¡Vean! ¡Vean! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! Vas a dar vuelta Casi casi que ya mi cabeza me cae ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo está la pizza? Muy rica ¿Tú qué opinas, Mandy? ¿Tú qué opinas, Mandy? ¿Qué le des? ¡Qué bárbara! Dale a papá, Mandy ¿Está rica? ¡Gracias!